Música Yo, pano Funda la grasa, ney Yo falle imposible Me quieren ver mal, yo lo sé, pero Nunca me dejo, el termio en la nube Como al solito en el cielo Que dicen cada cosa, pero nunca les creo Porque cuando nos vemos, nos hacen lo que vi ¿Quieren verme mal? Yo lo sé, pero nunca me dejo Es un mío en las nubes, como el señor de los cielos Ellos dicen tantas cosas, pero nunca les creo Porque cuando nos vemos, no hacen lo que digan Estos cabrones se me pegan, así como sanguihuela Desde que no me hicieron nada, es buena tiradera Solo hablan por acá, mandándome pura indirecta Mientras que practico en lobby, como si fuera un profeta Ando puesto pa' la vuelta, buscándome con los ceros Cada vez que agarro la piel, tal vez pa' que los quemo Nunca me ven en las redes, estoy perdido Como andemos, tranquilo, pero si quieren, quería, pues digo Los cueros, los mis temas son corrientes como al night Y si no estoy con los míos, pues estoy como una psychic Y yo pido, no deciden ni aunque llevo este blind Me echo un palabreo, único, yo siempre ando typing Otra vez en la cabina, este negro, vengo falso Eso es parte de la vida, todo muere de los planes Llego ni veo a mi guía, rola y con una baby Que parece de Carolina Nina Carolina Carolina Que el fallo es imposible, cagón, ella se lo tire Y yo tiran la mala y su baby me escribe Son un par de mineras, solo me buscan por los tickets Me la tomo como el sneaker de pelas, dejo en delivery Yeah, 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 es que no sé por qué se guían Me pongo a que sientan la presión, después se quitan Antes no me la daban, ahora todos me felicitan Sabiendo que el talento obviamente lo tenía Pero, 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 yo sé quiénes son los míos Los que me apoyaron aún están los jodidos Los que me aconsejaron cuando yo estaba vacío Los que hoy en día son más que los bros y los amigos Si lo puedes soñar, lo puedes hacer Así como dice el audio Cuantos panas se olvidaron, fueron varios Como si no hay descanso 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 O sea, no todo los días, como si No, no, no Música Gracias por ver el video.